A un novio, ¿cuál es el momento preciso? ¿Por qué lo mostraría? No, cuando lo encuentren, oye, no lo voy a mostrar. ¿Pero qué es eso de tener que mostrarlo? No, 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 yo digo que el novio se hace oficial cuando ya lo pones en Instagram. Eso, ah, no, claro. El novio es oficial cuando tú lo pones en Instagram. That's it. Al que vean por ahí, no es oficial. En los míos, nunca será oficial.